QUE ELLA TIENE CUALQUIER CANTIDAD, YO NO TENÍ IDEA CUANDO ME DIJERON LA CANTIDAD DE ADMIRADORES QUE TIENES TÚ. SÍ, TENGO NOS FANS ESPECTACULARES. HAY UN FAN URBANO. SE PAGÓ ÉL EL PASAJE. NO ES MUY CONOCIDO, PERO QUERÍA ESTAR AQUÍ. Y LE GUSTA CANTAR Y QUISIERA ESTAR AL LADO TUYO. YO PRIMERO LO PENSÉ, DIJE, SE PODRÁ HACER ESTO, NO SE PODRÁ HACER ESTO. FINALMENTE Dije, TÚ NO LO VAS A TOMAR A MAL. DE QUE UN FAN, ES UN FAN TUYO. ME QUIERE CANTAR CONTIGO. QUE CANTE LO QUE SE LE OCURRA, ALGÚN ÉXITO TUYO, PUES SE SABE TODAS LAS CANCIONES. ASÍ QUE LO VAMOS A PRESENTAR AQUÍ, ESTÁ CON UN GRAN APLAUSO. VIENE CANTANDO, MIRA, ESCÚCHALO. HELLO, 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 ECHEA TU HUMANO PARA CONOCER Y LE DIGA HELLO, 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 PORQUE NO TE TOMAS CONMIGO ESA BOTELLA. HELLO, 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 PORQUE NO TE TOMAS CONMIGO ESA BOTELLA. HELLO, 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 YO QUIERO QUE TE PORQUE TE PORQUE PARA MÍ, MAMACITA, CON UN TUNO, NADA, MIGO POR AHÍ, TAN CHULA, COLUMBIANA SU FIGURA, CUANDO DELO TU BESITO, TU BESITO ME CURA. PAPÁ DE CAROL GÍ, ULTIANA CAUSIO. PAPÁ DE CAROL GÍ. LES PRESENTO A MI PAPÁ. VENGA PARA ACÁ. PAPÁ. UY, PERO PAPÁ, TE INICIÉ CON TODO EL FLOW, CON TODO EL LOOK. UN APLAUDO PARA MÍ, PERO. TOMA EL ASIENTO. VENGA. CABALLERO, VENGA, SIÉNTESE AQUÍ, Y AL LADO SE VA A SENTAR SU HIJA. ES ASÍ, NO TE LESTEGABA. DON GUILLERMO, PRIMERO, USTED DEBE ESTAR SUMAMENTE CONTENTO, DON GUILLERMO, DE QUE SU HIJA TENGA EL ÉXITO QUE TIENE. SÍ, DON FRANCISCO, MUY CONTENTO PORQUE FUE UNA TAREA MUY DIFÍCIL. FUE UN PROYECTO MUY SUDADO, MUY LUCHADO, COMO SE DICE, PORQUE FUE ALGO MUY CASI INALCANZABLE, PORQUE YA QUE NOSOTROS COMENZAMOS CON LA TAREA, HACÍAMOS PRODUCCIONES CON LOS MEJORES PRODUCTORES INTERNACIONALES. BUENO, ESO AHORA, PERO AL PRINCIPIO PARTIERON CON LA BATALLA Y EL COMBO, COMO SE DICE. SÍ, SEÑOR, SÍ. Y USTED SIEMPRE LE HA GUSTADO CANTAR, ADEMÁS. CLARO, TODA LA VIDA. FUI UN... EN REALIDAD, USTED CANTA A TRAVÉS DE SU HIJA, PORQUE LE HUBIERA GUSTADO SER USTED EL CANTANTE. CLARO, YO FUI LA PERSONA QUE NO TUVO EL APOYO, PERO VI A MI HIJA UNA GRAN EMPRESA, UNA GRAN ARTISTA, Y LOGRAMOS HACERLO. OYE, Y TÚ A TRAER A TU PAPÁ ENTRAR, DIME QUÉ SIENTE. PORQUE TÚ NO TENÍAS IDEA. PRIMERO TE ASUSTASTE CUANDO YO TE DIJE QUIÉN ME ESTÁN TRAYENDO. TÚ PENSASTE QUE ERA TU NOVIO, PERO NO PENSÁBAMOS TRAER A TU NOVIO. NO, NO, O SEA, SOY LITERAL TELETRANSPORTACIÓN PORQUE MI PAPÁ AÑO ESTABA EN MI CASA Y ME DESPIDIÓ Y TODO SÚPER NORMAL. NO LO PUEDO CREER, ESTO DE VERDAD, ESTO SÓLO LO HACE EL SHOW DE OBRAS. ME VINE MI SHARTER. SÍ. Y USTED LE PROMOÍA A SU HIJA QUE FUERA PRIMERO IBA A FIESTA Y CANTÓ. CLARO, CUANDO ELLA TENÍA CINCO AÑOS, YO TENÍA, ERA SHOWMAN EN UN GRUPO MUSICAL Y EN EL SHOW DE LOS AÑOS 60, PORQUE YO HACÍA VARIOS SHOW DE VARIOS GÉNEROS, CUANDO HACÍAMOS LA MÚSICA DE PINPINELA, YO DE CINCO AÑITOS ELA ERA MUY BUENA CANTANTE, ENTONCES ME HACÍA EL CORO DE LA COMPAÑERA PINPINELA. A VER, A VER, AVIÉNTENSELA. Y FUE ALGO QUE ME GUSTABA. A VER, 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 AÍ A VER, A VER, AÍ 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 MEJORES, YA. HACE DOS AÑOS UN DÍA QUE VIVO SIN ÉL HACE DOS AÑOS UN DÍA QUE NO LO HE VUELTO A VER Y AUNQUE NO HE SIDO FELIZ APRENDÍ A VIVIR SIN SU AMOR PERO AL IR OLVIDANDO DE PRONTO UNA NOCHE volvió. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti. Ya es tarde. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Jamás te pude comprender. Olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean. Estás mintiendo, ya lo sé. Ay, no voy a ir a cantar. Yo no lo siento. No te aprendas. Olvida de todo que tú para esto. Tienes experiencia. Oiga, es verdad que usted no le quiso... Mira que te emocionaste. A ver, cuenta. Cuenta, 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 Carol. Es que la vez pasada que vine, mi papá me dijo que porque no lo había traído, que le hubiera encantado y ahora estaba aquí, entonces es muy lindo que ella saca. Te amo. A ver, sáquese los lentes y epa, para que los... Usted no le quiso pagar a ella que ella quería estudiar mercadeo. Usted dijo, nada de mercadeo, música. Usted tenía confianza en ella. Sí, nosotros llevábamos los proyectos a la radio, televisión, prensa y para ellos era infinitamente imposible porque ya hubo una mujer que estuvo entre los hombres, un género muy machista y nosotros nos comprometimos al power de mi hija y le dijimos, vamos a hacer que esto sea un éxito mundial y vamos a mostrar que sí podemos hacer música urbana y que vamos a romper ese estigma. Y más que nada porque usted sabía que era el sueño de Carol, que eso era lo que ella quería hacer en la vida y no precisamente estudiar mercadeo. No, yo quise estudiar mercadeo porque llevábamos muchos años trabajando y yo había empezado, yo era amiga de J Balvin desde cuando él tenía los primeros temas en Medellín y veía cómo toda la carrera de todos los artistas en Medellín evolucionaba y con nosotros no pasaba nada y me sentía muy frustrada y le dije a mi papá, yo creo que la música no es para mí y voy a estudiar otra cosa y fue cuando él me dijo que no y nos dejamos hablar como tres meses y fue un problema grandísimo pero la música te vuelve a llamar y aquí estamos después de muchas cosas y felices. Bueno, los artistas y la música que más suena. Don Francisco está ensayando. Y acá nuestra banda de chicas. Hasta el más grande se hemos...